Hola amigos, buenos días. En este vídeo os voy a explicar todo lo concerniente a la conjuntivitis de los perros. Que sepáis que este vídeo es una sugerencia de una seguidora, Marín Martínez Miranda, que nos escribió hace unos días solicitándonos un vídeo sobre ese tema. Aprovecho pues la ocasión para deciros que si tenéis cualquier enfermedad, cualquier curiosidad en torno al mundo veterinario, pues que en los comentarios que aparecen abajo nos digáis, oye, nos gustaría un vídeo sobre tal o sobre más cual, etc. ¿Qué tipos de conjuntivitis vamos a encontrar en los perros? Básicamente vamos a distinguir cuatro grandes tipos de conjuntivitis. Las conjuntivitis de naturaleza vírica, las conjuntivitis de naturaleza bacteriana, estas, tanto las víricas como las bacterianas, ya os podéis imaginar, que son aquellas causadas por virus o bacterias, las conjuntivitis por cuerpos extraños, es decir, un poco de arena, una astillita, algo que penetra o que roza en el ojo, causa conjuntivitis. Y por último, el cuarto gran tipo, que son las conjuntivitis alérgicas, de algo que entra en contacto con la conjuntiva del ojo y que hace que nuestro animal manifieste o que se produzca una inflamación en su conjuntiva. Debéis tener presente que con independencia del tipo de conjuntivitis que tenga, lo más importante va a ser siempre que vuestro veterinario os sepa identificar si lo que tiene vuestro perro es una conjuntivitis pura y dura, que ya luego, ahora después veremos sus síntomas, que la sepa diferenciar de lo que es una queratoconjuntivitis, que parece lo mismo pero no tiene nada que ver. La conjuntivitis es una inflamación de la conjuntiva y la queratoconjuntivitis seca es una inflamación de las glándulas lagrimales que producen la lágrima del ojo y al producirse en menos cantidad dicha lágrima se produce una sequedad y por tanto también una queratitis y una queratoconjuntivitis. Parecen lo mismo pero no tienen nada que ver y están causadas en ambos casos por enfermedades o procesos bastante diferentes. De la queratoconjuntivitis hablaremos en siguientes vídeos pero sí que os quería, ahora cuando he hablado de los tipos de conjuntivitis, haceros este hincapié que va a ser muy importante diferenciar una conjuntivitis de una queratoconjuntivitis. ¿Y cuáles son las causas de la conjuntivitis canina? Pues las causas pueden ser causas relacionadas con el propio ojo léase un cuerpo extraño, léase una alergia pueden ser causas de conjuntivitis, enfermedades sistémicas es decir, enfermedades que no tienen nada que ver con el ojo pero que nos van a dar síntomas en el ojo léase la más característica de la cual ya hemos hablado mucho y aquí os pongo unos vídeos el moquillo o una hepatitis es decir, hay varias enfermedades sistémicas que van a cursar también con la aparición de conjuntivitis y luego tenemos causas víricas y bacterianas que son virus y bacterias que tienen especial predilección por atacar a la conjuntiva pensar que la conjuntiva es algo que va a estar muy en contacto con el exterior está bastante accesible desde fuera por lo tanto, tanto virus como bacterias van a tener en la conjuntiva un lugar muy propenso a su crecimiento y por tanto a la generación de una conjuntivitis ¿Y cuáles son los síntomas de una conjuntivitis en el perro? Pues normalmente vamos a ver un enrojecimiento esto es lo más característico simplemente por el enrojecimiento no vamos a poder diferenciar una conjuntivitis bacteriana o vírica o incluso una queratoconjuntivitis aquí nos vamos a encontrar un poquito perdidos en los casos ya un poquito avanzados vamos a ver que el perro va a tener una dificultad en poder abrir normalmente el ojo de hecho el ojo afectado si es solamente uno o ambos en los casos más graves van a ser ojos que tienden a estar un poquito más cerrados porque le cuesta abrir el ojo porque hay un exceso de producción de mucosidad de la gaña que hace que se fusionen o que tiendan a abrirse con mayor dificultad los párpados va a aparecer también como síntoma muy característico una fotofobia es decir, los animales van a rechazar la luz y esto lo podéis ver que cuando salgáis a pasear el perro va a buscar siempre los sitios más de sombra porque el sol le va a ser especialmente molesto a su conjuntiva va a aparecer de entrada un lagrimeo excesivo y esto sí que es un punto de diferenciación con la queratoconjuntivitis en la queratoconjuntivitis no va a haber un lagrimeo y en la conjuntivitis sí esto ya nos va a dar una idea de que el problema puede ser de un tipo o de otro y eso va a tener su repercusión más adelante en el tratamiento de la patología y luego como síntoma muy característico de las conjuntivitis de naturaleza infecciosa que ya hemos dicho que pueden ser conjuntivitis vírica o bacteriana aparece de entrada una mucosidad un moco que en principio puede ser transparente luego va tomando una coloración más amarillenta blanquecina amarillenta y por último incluso en los casos ya de mucha proliferación bacteriana o mucha proliferación vírica llega a tener incluso un color verdoso ¿hay razas de perros más propensas a tener conjuntivitis? sí los caniche y los perros cocker son mucho más predispuestos están mucho más predispuestos iba a decir predisponibles pero me parece que esa palabra no existe perdonad y luego las razas que de por sí tienen lo que se llama una exoftalmia es decir hay razas que sabéis que tienen la exoftalmia es que que tienen los ojos soltones hablándolo en castellano en castellano de ir por la calle cuando tienen los ojos soltones si le queréis decir a alguien oye que exoftalmia tienes pues sí es que tienen los ojos muy soltones pues hay razas de perros como por ejemplo los carlino o los perros pug que tienen mayor predisposición por su forma del ojo y de su cráneo que hace que el ojo esté más salido hacia afuera a que de forma habitual cuando lisquean o cuando se mueven pensar que que la mayor parte de las conjuntivitis van a estar causadas por por meter muchas veces la nariz el hocico en este caso donde no deben y claro por la misma forma anatómica de su cráneo el ojo está muy cerca del hocico y al estar tan cerca cuando lisquean algo que es la forma de comunicarse que tienen los perros es mucho más fácil en estas razas que algo les entre en el ojo ¿cómo se puede curar la conjuntivitis? pues bueno digamos que hay dos grandes tipos de tratamiento el tratamiento farmacológico con colirios en esto hay mucha controversia porque hay compañeros que recomiendan no dar los colirios de humana a los animales yo por la filosofía del canal no estoy muy de acuerdo con esta forma de pensar porque luego la composición es muy parecida si no igual y yo creo que un veterinario está para ayudar a curar a un animal no para hacer negocio con los medicamentos que creo que algún compañero esto no lo tiene del todo claro por lo tanto el tema de los colirios es bastante amplio no todos los colirios valen para todas las conjuntivitis esto también es importante porque curar una conjuntivitis no va a ser lo mismo curar una conjuntivitis bacteriana donde el colirio va a tener que tener un componente antibiótico importante y un antiinflamatorio también que por ejemplo una conjuntivitis alérgica o una conjuntivitis por un cuerpo extraño donde un colirio solamente a base de suero fisiológico nos va a servir para curar la conjuntivitis de hecho estas conjuntivitis por cuerpos extraños o estas conjuntivitis alérgicas en dos máximo tres días curan en cuanto limpias bien el ojo ¿vale? en cambio las conjuntivitis de tipo bacteriano pues van a necesitar un tratamiento de una, dos o a veces hasta tres semanas e incluso más si no aciertas con el antibiótico que tienes que recetar pero bueno es un tema de los colirios bastante complejo y bastante a tratar aparte posiblemente en el siguiente vídeo que veamos y luego también está los tratamientos caseros o tratamientos naturales llamarlos como queráis que para los casos de conjuntivitis en perro son muy efectivos básicamente porque la gran algo más de la mitad de las conjuntivitis tienen una causa ligada a la presencia bien de un cuerpo extraño o de un alérgeno por ejemplo polen por ejemplo polvo hay perros que son alérgicos al polvo entonces si tú limpias bien el ojo pues ya de entrada vas a prácticamente curar sin tener que dar ningún antibiótico a ese animal y esto es muy importante por lo tanto de entrada los colirios a base de manzanilla los colirios a base de tomillo tomillo y manzanilla yo de verdad poner agua a hervir un buen rato con las hojas de tomillo o de manzanilla lo que tengáis más a mano no las mezcléis porque no es necesario lo hacéis hervir para que el agua quede correctamente esterilizada y una vez se enfríe cuando esto ya no es que es de tibio es que tiene que estar frío con esto laváis al ojo o incluso rellenáis una botellita de colirio que previamente hayáis limpiado la rellenáis y lo vais aplicando continuamente hasta que el perro en máximo dos o tres días si la conjuntivitis es alérgica o por cuerpo extraño va a curar y luego otro remedio casero que funciona muy bien es poner directamente una compresa fría ponéis mojáis una compresa la dejáis si es preciso un poquito en el congelador sin que llegue a congelar evidentemente y con el paño bien frío lo aplicáis en el ojo afectado esto rebaja muchísimo la inflamación y el perro va por ejemplo lo podéis lavar con un agua de manzanilla y luego aplicarle el paño con lo cual estáis bajando la inflamación y estáis limpiando el ojo y en 24 o 48 horas el animal si es una conjuntivitis de tipo alérgico vuelvo a repetir o si es una conjuntivitis por cuerpo extraño ya habéis arrastrado el cuerpo extraño ya habéis arrastrado hacia afuera habéis limpiado bien el ojo y ya va a ser más fácil pero bueno no es necesario gastarse dinero en antibióticos y luego por último una cuestión que nos preguntáis también muchas veces en la clínica cuando viene un caso de conjuntivitis es si mi perro me puede contagiar la conjuntivitis la respuesta es si si las conjuntivitis del perro pensar que están provocadas en la mayoría de ocasiones siempre y cuando me refiero a las víricas y a las bacterianas por virus muy similares o por bacterias prácticamente idénticas a las que producen conjuntivitis en humanos con lo cual es relativamente fácil que si estás manipulando el ojo del perro o lo has tocado y luego no te lavas bien las manos todos nos tocamos los ojos y del perro del ojo del perro o de la piel del perro o cuando limpiamos al perro indirectamente si nos faltamos un ojo nos va a pasar la conjuntivitis punto no es que sean ni más graves ni menos graves por eso por eso y esta es una de las causas también que lo suelo decir muchas veces utilizo tratamientos muy similares y suelo recomendar tratamientos muy similares porque los tratamientos de humana son más económicos los colirios en veterinaria son más caros y no me gusta recetar productos caros y poco más aquí os pongo un enlace para que os suscribáis al canal pensar que si os suscribís llega youtube nos enseña más gente gente que puede necesitar la ayuda de un veterinario como podamos ser nosotros y sin eso nada más que tengáis un muy feliz día y nos vemos en los siguientes vídeos chao